Avanza de manera satisfactoria la construcción del nuevo bloque 1 en la ciudad de la Universitaria de Toro Bajo, un importante proyecto de la Universidad de Nariño que permitirá contar con modernos y amplios espacios para fortalecer la academia. El nuevo bloque 1 tiene dos frentes de trabajo, el bloque sur tiene un avance del 26% aproximadamente, con una inversión total en esta primera etapa de 10 mil millones de pesos. Y el costado norte tiene un avance del 5%, obviamente estamos en etapa de excavaciones y tiene un plazo de 12 meses. Sur deben entregar 9 de agosto en esa primera etapa y norte se entregaría el 17 de octubre del 2018, también en una primera etapa. Total inversiones, sur 10 mil millones de pesos, norte 12 mil 400 millones de pesos. Este nuevo edificio se construye en una área de 19 mil 340 metros cuadrados, donde se ubicarán oficinas, aulas de clase, auditorio y cafetería. El costado sur es principalmente la parte administrativa, está servicios generales, está publicaciones, está oficinas para docentes, agroindustria, está medicina, está ciencias agrícolas, parte de administrativa de ciencias agrícolas y aulas de clase principalmente. En el costado norte están las facultades de ciencias económicas, lo que es la fase A, y ciencias naturales, lo que corresponde a fase 100. Estarían funcionando esas dos facultades en esta área. Con el fin de brindar transparencia y efectividad en esta importante obra, la Universidad de Nariño cuenta con el mecanismo de veduría, conformada por docentes y estudiantes de esta institución, quienes siguen de manera detallada este trabajo de construcción. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño informa que tiene abiertas inscripciones hasta el 16 de febrero para los siguientes programas de posgrado. Tenemos ya las inscripciones abiertas para las especializaciones en convenio con la Universidad Nacional. Es un convenio que lleva varios años, más de 20 años de trabajo en alianza en estas dos universidades. ¿Y qué programas estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo la especialización en Derecho Constitucional, la especialización en instituciones jurídico-procesales, especialización en instituciones jurídico-penales y la especialización en Derecho de Familia. Las especializaciones tienen el objetivo claro de formar a los abogados en unas áreas específicas del derecho, dirigidas especialmente a la práctica jurídica, a la práctica judicial y también a las labores en entidades administrativas. El profesional que ingresa a nuestras especializaciones recibe clases de docentes de primera línea a nivel nacional y también docentes locales del mejor nivel. De igual manera, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas abre inscripciones para los siguientes diplomados. Tenemos el diplomado en conciliación que se ofrece desde consultorios jurídicos y desde el CIESCO estamos ofreciendo los diplomados en contratación estatal. Diplomado en Código General del Proceso, este es un diplomado que se ofrece con apoyo del Instituto Colomino de Derecho Procesal, los autores prácticamente del Código General del Proceso. Tenemos también un diplomado en Derecho Disciplinario, un diplomado en Arbitraje Internacional. Esas son las ofertas que está en este momento, tiene vigentes la universidad para formación de extensión en el área de Derecho. Informes e inscripciones, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Nariño Toro Bajo